Una frase que quieran dejar al auditorio que nos ha seguido en el país en esta discusión. Marco Antonio Fernández. Creo que es el momento de la calidad educativa, el momento por luchar por la calidad educativa. Sin duda alguna creo que hay aspectos de la ley de servicio profesional docente que deben, pueden y deben de ser mejorados. Creo que uno de los puntos es cómo se va a hacer la evaluación y ojalá que los legisladores en este sentido tengan el arrojo. Uno, de realmente analizar esta ley. Y dos, sí, tener un diálogo y señalar puntualmente lo que es aceptable y no de parte de la disidencia magisterial para poder avanzar en esta ley. Luis Hernández Navarro, ¿cómo sigas? La ley del servicio profesional docente que quieren aprobar es una ley que lleva el reloj de los derechos laborales de los trabajadores de este país 100 años atrás. Es una legislación que en lugar de ayudar a mejorar la educación de este país, la va a empobrecer mucho más y que va a abrir un campo de conflictos permanentes en caso de aprobarse de aquí a la eternidad. Hugo Aboites. Si queremos mejorar la educación, si el gobierno quiere realmente hacer algo, lo primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo consigo mismo. Porque aquí están las cuatro definiciones distintas en artículos distintos de lo que es calidad. Y hay algunas que son contradictorias unas con otras. Esta es una manera muy clara de decir que no se sabe ni siquiera lo que se quiere a la hora de hacer esta reforma. Nos vamos agradeciendo muchísimo a los tres su presencia, su discusión y esto que desde luego nos obliga a revisar exactamente dónde andamos parados. Gracias Luis Hernández Navarro, gracias Hugo Aboites, gracias Marco Antonio Fernández. Y nos despedimos ya en un segundo, Hugo, para los cazadores de errores ortográficos. Sí, sí, claro. Digo, no está mal que nos digas lo que nos comentaste en el corte de que te encontraste dos que tres errores ortográficos en la ley. Ya no en los libros de texto, sino en la ley para cerrar. En la iniciativa de ley y es una iniciativa de ley firmada por, ya sabemos, es decir, el Ejecutivo. Por Enrique Peña Nieto y ahí hay... Pues dos errores. Validez con ese. Validez con ese y si va con ese debería llevar acento. ¿Y otro que te encontraste? No, esos son los dos. Bueno, los dos errores en la misma palabra. Es un error con otro error. Validez en la página 12 de la iniciativa para los cazadores. En el artículo 10 de la propuesta de ley general de educación. Pues ahí está. Gracias a los tres por estar aquí esta mañana y les pido, si no es un inconveniente, mantener la comunicación en estos días y horas de definiciones importantes en el país. Nos vamos. Pásela bien. Gracias por acompañarnos esta mañana.